Oye, por favor, no más AFP, por favor, una pensión digna a la gente que ha trabajado todo su vida. La AFP es tan obsoleta, te lo digo con mucho cariño, hermanito, te quiero mucho, pero la AFP no, papá, ya no. Te mando un abrazo, José, y llámame para informarte de lo que está pasando en el país, porque las pensiones están para los libros.